La Fundación Sirenaica 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 Hola, hola familia Sirenaica, mi nombre es Vanessa Carolina Soto Jiménez, más conocida como Caro Jazz, soy cantante, compositora y vocal coach de la ciudad de Medellín. Agradezco profundamente a la Fundación Sirenaica y a la maestra María de Laida Mejía porque gracias a ella tuve la fortuna de iniciar desde muy temprana edad mi formación como cantante y gracias a eso descubrí que era mi pasión, era lo que quería hacer por el resto de mi vida. Así que chicos, sigan sus sueños, sigan su corazón porque en realidad que con la música podemos cambiar vidas, podemos transformar el mundo. Bueno, un super abrazo. Hola, soy Robinson Celis, egresado de la Universidad EAFIT, el departamento de música, me gradué como cantante lírico. Tuve la oportunidad de hacer mis prácticas profesionales en la Fundación Sirenaica, una fundación maravillosa donde se aprende, se enseña, se da y se recibe desde la esencia. Soy testigo de eso, he visto procesos maravillosos en muchos de los estudiantes que tuve y también de compañeros que ya están en diferentes partes del mundo, aquí en diferentes partes de Colombia, ejerciendo su carrera como músicos y pues digo, Sirenaica es maravilloso. Sirenaica es una escuela donde se aprende con amor, con la esencia, se aprende con el corazón. Hola, soy Paula Giraldo Mestre, soy licenciada en ciencias naturales y magíster en tecnología educativa. Estuve en la Fundación 17 años, pasando por diferentes programas como la Red Coral, el coro de la Fundación Vivan los Niños y finalmente en Juventus. También siento que con la Fundación Sirenaica pude construir mi proyecto de vida. Hoy en día soy docente y mi profesión la hago con amor. Felicito de todo corazón a todas las personas que han posibilitado que Sirenaica siga transformando vidas durante todos estos 20 años. Hola a todas y a todos, mi nombre es Alejandra Cárdenas, actualmente presido en la ciudad de Medellín y soy profesora de música e investigadora musical en la Universidad de Bellas Artes. También tengo mi proyecto musical solista llamado Animaleja. Bueno, yo creo que a Sirenaica le debo muchas, muchas nociones de lo que soy hoy por hoy como artista. Sirenaica tiene una forma muy particular de ver la música, de ver el canto y de ver el arte como una forma de vida, de formación de artistas, de formación de comunidad, de hablar desde el arte, desde el sentir, también desde lo técnico en cuanto al canto coral. Y bueno, creo que Sirenaica es una escuela muy importante para la ciudad. Le ha aportado a Medellín muchos grandes artistas quienes pues ahora estamos ejerciendo esa labor. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Julio Molina. Les cuento que pertenecía a la Fundación Sirenaica desde que estaba muy pequeño. Tengo los mejores recuerdos, en especial en el Coro Juventus, de mis maestros, de mis compañeros, porque fueron personas que no solamente marcaron un rumbo en mi vida diferente a lo que tenía planeado, sino que me ayudaron a crecer no solamente artísticamente, sino personalmente. A ellos toda mi gratitud y mis mejores recuerdos. Bueno, mi nombre es Sandy Vanessa de la Cruz Blandón. Actualmente estoy estudiando en la Universidad de Antioquia Canto Lírico. Y bueno, a la Fundación Sirenaica le debo mucho, porque si no hubiese sido por ellos, pues no estaría aquí. Gracias por tantas experiencias, por los amigos, por la música. Gracias por toda esa entrega. Realmente siempre voy a estar muy agradecida. Y bueno, pues les mando un abrazo gigante a todos los que han hecho parte de este proceso. Hola, mi nombre es Alejandra Flores Mejía. Soy comunicadora audiovisual. Y bueno, yo entré a Sirenaica a los 17, 18 años aproximadamente. Estuve hasta los 23. Solo tuve la oportunidad de estar en el Coro Juventus. Para mí haber hecho parte de Sirenaica fue un cambio muy grande en mi vida. Como que pude salir de esa burbuja en la que normalmente me movía. Sirenaica me enseñó demasiadas cosas, pues aparte de la música, me enseñó también otra forma de ver la vida. Me enseñó que los límites están solo en la mente, que si no lucha por lo que quiere, pues lo logra. Fui muy afortunado de haber pertenecido a esa familia y pues indirectamente sigo haciendo parte de ella. Hola, soy Hans Eber Mogollón, tenor colombiano. Actualmente trabajo en el Instituto Departamental de Bellas Artes Cali como docente. Formé parte de los directores de la Red Coral hace ya varios años. Quiero manifestar y expresar que viví de cerca la transformación de miles de niños de bajos recursos. Y me llena de alegría recordar sus miradas, sus sonrisas, esas miradas llenas de ilusión por un futuro mejor. Dejando a un lado la violencia y las armas por un canto a la vida y la paz. Les sigo apostando a que la música y la cultura son el mejor recurso que tenemos para nuestra tan anhelada paz. Hola, mi nombre es Marcela Correa. Ingresé a la Fundación Sirenaica en el año 2001 en el programa Red Coral Escolar de Medellín. Y a partir de ese momento hice parte de todos los procesos de la Fundación. Hasta el año 2016 canté en el Coro Juventus y actualmente soy docente en el programa Red Coral Escolar de Medellín. Le agradezco a la Fundación por todo el amor y todos los conocimientos entregados. Porque sin duda, de no haber sido tocada por esa mano amiga que me invitó a cantar, mi vida sería completamente distinta. Muchísimas gracias. Mi nombre es Harold, soy exintegrante del Coro Juventus. Estuve en la Fundación Sirenaica por alrededor de 15 años. Pasando por todos los coros y todos los procesos de la Fundación. Hace cuatro años que me dedico a la gastronomía y a viajar por el continente, descubriendo nuevos sabores y nuevas culturas. El paso mío por la Fundación Sirenaica es muy significativo en mi vida. Muchos de mis excompañeros dicen que Sirenaica cambió sus vidas, pero yo me atrevo a decir que Sirenaica salvó la mía. Yo crecí en un barrio muy peligroso, muy difícil de la ciudad de Medellín, donde la drogadicción, la violencia, la delincuencia eran el pan de cada día. Y los niños no tenían otra cosa para elegir. Era seguir el camino o seguir el camino. Sirenaica llega a mi vida, me enseña un montón de valores, que son los pilares de la persona en la que me he convertido en este momento. Me enseñan a cantar, me convierten en artista, que yo no tenía ni idea de qué era eso. Sirenaica salvó mi vida. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela Uribe Rodríguez y pertenecí a la Fundación Sirenaica por 10 años. Gracias a la Fundación Sirenaica descubrí que era el arte, que era el amor por la música, en especial por el canto, que era enseñar. Porque gracias a ellas, gracias a la Fundación, siempre, siempre vivo agradecida con la Fundación Sirenaica, con María de Laida, con Isa. Es una fundación que aquí en Medellín vale mucho la pena y le da la oportunidad a muchísimos niños y a jóvenes. Así que en estos momentos, con este pequeño video, solo queda agradecer y sentirme afortunada de haber pertenecido a la Fundación Sirenaica. Hola, soy David Esteban Osmancheca, tenor. Actualmente estoy preparando mi recital de grado en canto lírico en la Universidad de Antioquia. Recién llegado a Medellín en el año de 2010, conocí sobre Fundación Sirenaica gracias a una amiga. Hola, mi nombre es Pablo Alvarado, soy estudiante en Folkfan Universidad de las Artes en el Diplomado Artístico de Teatro Físico. Yo dejé Medellín aproximadamente hace dos años y medio, pero siento que todavía soy parte de la Fundación Sirenaica por el hecho de que las personas que conocí allí siguen siendo parte de mi vida, porque siento que aún soy lo que a mí respecta la esencia de lo que el Coro de Juventus pudo transformar en mí y en mi vida. Palabras para describir lo que siento son esencia, raíz, sabiduría, perseverancia, rigurosidad, magia y amor. La Fundación Sirenaica y el Coro de Juventus me enseñaron el significado del amor. Hola, me llamo Kira, soy de Alemania y estoy estudiando trabajo social en Berlín. Y cuando terminé el colegio en el 2016 fui a Colombia para hacer un voluntariado y trabajé en un centro cultural en Medellín. Y en ese tiempo también hice parte de la Fundación Sirenaica del Coro Juventus por como cinco meses. Y fue una experiencia súper, súper bonita. Primero porque aprendí muchísimo a nivel musical por los y las profesores que tuve en este tiempo. Y también por los chicos y chicas del coro que me recibieron con mucho cariño y siempre me sentí súper bienvenida y hice muchos amigos. Tuve la suerte de poder participar en una obra que se llama Amor de Tierra, en la que pude conocer un poco a las diferentes culturas y estilos de música de Colombia, que fue muy enriquecedor para mí. En total estoy súper agradecida con la experiencia que pude hacer en ese tiempo. Y me gustaría mucho poder volver y encontrarlos a ellos y volver a cantar con ellos. Mi nombre es Valeria Alvarado, desde hace seis años vivo en Alemania. Vine aquí a realizar mis estudios de danza-teatro. Fui parte de Sirenaica desde siempre, considero que aún lo soy. Sirenaica me educó, me regaló hermanos, hermanos de vida y una familia muy grande. Haber sido parte del coro Juventus influenció de manera positiva mi manera de pensar, mi manera de argumentar, de ver el mundo, de sentir a las personas. Y realmente me dio herramientas para desarrollarme como artista y como persona. Agradezco todo lo que soy esa Sirenaica y espero continuar con el infinito proceso de creación y compartir lo que Sirenaica sembró en mí y en nosotros. Así entró el canto coral en mi vida y se instaló para quedarse. Muchos años de cantos, viajes, aprendizajes y experiencias nuevas para mí. Mi proceso en la fundación duró nueve años y en 2019 salí de ella para viajar a Europa a realizar un intercambio académico en el Conservatorio Real de Mons en Bélgica. Sin embargo, siempre llevé a Sirenaica en mi memoria y en mi corazón. La empaqué desde que salí, la empaqué en la maleta. Gracias a la pasión por la música coral, este año decidí presentarme al coro de adultos de la Catedral de Notre Dame en París. Y después de varias audiciones, entrevistas y diferentes filtros, llegué a la noticia la semana pasada de haber sido aceptado para integrar este coro durante el año 2021-2022. Entonces, gracias a esta pasión coral que mi maestra María de Laida y la fundación sembró en mí, estoy cumpliendo ahora este nuevo sueño. Por eso hoy, en los 20 años de Fundación Sirenaica, quiero agradecerles a todos, a todo el talento humano, por esta escuela increíble que son. Pero más que eso, les agradezco por ser esa familia tan amorosa y tan generosa que sigue y seguirá formando nuevas generaciones en la música y en las artes. ¡Feliz cumpleaños, Sirenaica! Buenos días, mi nombre es Elizabeth Muñoz Oliveros y soy egresada de la Universidad de AFIT con un título de músico con énfasis en canto lírico. El año pasado, en octubre de 2018, regresé al país después de realizar mis estudios de maestría en interpretación del canto en la Universidad de Nueva York, Queens College, Aaron Copland, The School of Music. Fue gracias a la Fundación Sirenaica que yo pude realizar esta maestría en el exterior. Conozco a varios egresados de la Fundación Sirenaica y son personas que ahora son muy importantes en la sociedad y salieron adelante gracias al apoyo de la Fundación Sirenaica, que tiene un gran impacto social y una gran labor en la ciudad de Medellín. Es por esto que la Fundación Sirenaica necesita el apoyo de todos nosotros, económico y también en el conseguir espacios para poder estudiar. La Fundación Sirenaica necesita apoyo de grandes empresas, de fundaciones, del gobierno, de la ciudad, porque este es un trabajo que de verdad tiene un gran impacto y un gran efecto positivo en nuestros niños. Mil gracias Fundación Sirenaica por ayudarme a realizar mis sueños. Hola, mi nombre es Alejandra Gaviria, yo soy licenciada en música con énfasis en canto popular de la Universidad de Antioquia. También soy docente en diferentes escenarios educativos de la ciudad de Medellín y una integrante muy feliz de Fundación Sirenaica desde el año 2013. Inicié con el coro Juventus en el que estuve siete años y actualmente soy una docente muy enamorada del trabajo con los niños y las niñas de la Fundación. La Fundación es el lugar y el hogar de los sueños, de la creatividad y del amor sobre todo. Agradezco muchísimo estar atravesando este camino tan bonito, acompañada de las voces de los niños y las niñas de nuestra ciudad. Mi nombre es Jennifer Arango, pertenezco a Fundación Sirenaica desde hace 18 años y ha sido la más valiosa y la mejor experiencia en mi ciclo vital. He aprendido y he compartido con los mejores compañeros y hermanos, me han guiado y me han transformado los mejores maestros. Sobre todo, me han llenado en cuerpo y alma las mejores sensaciones, los mejores recuerdos de esta larga carrera artística. Gracias a María de la Ida Mejía, a Isa Mejía, a Camilo Carvajal y a todos los maestros que pasaron por este proceso. Infinitas gracias por llenarme de tanto conocimiento, por abrir su corazón y mostrarme el camino. Yo soy Denise, vivo actualmente en la ciudad de Medellín y bueno, pertenecer a Sirenaica para mí significó como esos primeros pasos artísticos tan importantes en la vida de cada persona. Allí conocí seres increíbles que hoy todavía son mis amigos, construimos recuerdos maravillosos y conocí música divina. Tengo los recuerdos más bellos, personas increíbles, nos formamos como familia con conflictos, dificultades, pero también siempre basados en el amor, que es como uno de los grandes valores y principios de Sirenaica. Y todo esto, o sea, los primeros pasitos que yo di fueron así, estando en Sirenaica, cantando música colombiana, luego conociendo el mundo. Y nada, este video es como para contar un poco mi historia, que es muy extensa, me parece que este video es corto, pero como también agradecer todo el proceso que se ha hecho en la ciudad, de todos los niños que he juntado, porque también tuve la posibilidad de ser profe. Y sí, o sea, Sirenaica le ha traído mucha paz, mucho amor y mucha música a la ciudad de Medellín. Y siento que eso es una bandera que se sigue, que se tiene que seguir sosteniendo. Pero para mí Sirenaica siempre ha estado y va a estar en mi corazón. Hola, mi nombre es Camilo Carvajal, soy actor. Tuve la oportunidad de ir a ser parte del equipo Sirenaica del 2009 al 2018, junto a María de la Ida Mejía y a Isabel Mejía. Y a título personal, quiero compartirles que Sirenaica para mí fue una escuela de vida y de arte. Y a título humano, social, estético, político, creo que Sirenaica es uno de los proyectos más importantes que tiene este país, que merece existir y que merece tener empresas de orden privado y público que den curso y lugar a proyectos de este tipo. Muchas gracias. Hola, mi nombre es David Quirós, antiguo miembro de la Fundación Sirenaica. Yo participé de ella desde el 2010 hasta el 2017. Yo empecé en el coro Semillero de Manrique cuando estaba en el grado séptimo todavía y eventualmente fui progresando en varios de los coros que tiene la Fundación hasta llegar a Juventus y Juventus de Cámara, respectivamente. Estos coros me cambiaron la vida porque me dieron la oportunidad de conocer nuevas culturas, nuevos tipos de música y nuevos países tales como España y Ecuador, además de otras ciudades del país. Hola, Sirenaica, ¿cómo están? Primero que todo quiero felicitarlos por todos estos años llenos de amor, disciplina, esfuerzo, por llevar a cabo tanto, tanto talento y replicarlo con todos los niños. Yo soy Carolina, para los que no me conocen. Estuve, participé en la Fundación desde los siete años aproximadamente hasta los 22, 23 años. Pues fue maravilloso, aprendí mucho, viajé, aprendí pues demasiadas cosas para la vida. Y pues no, muchas gracias por estar ahí siempre, por el apoyo. Yo, no, los quiero mucho, saben que siempre voy a estar ahí para ustedes. Un abrazo muy fuerte y de verdad que felicitaciones porque ustedes cambian, ustedes fortalecen la vida de las personas. Un abracito, los quiero mucho. Hola, mucho gusto, soy Andrea Ortiz Guzmán de la Fundación Sirenaica. Tengo 14 años y hace siete años estoy en la Fundación. Eso ha influido mucho en mi vida, ya que me ha ayudado a crecer como persona y como ser humano, tanto personal como físicamente y en lo musical. He conocido nuevas personas, he vivido muchas experiencias y esto ha sido muy importante en mi vida. Espero que hagan parte de esta gran familia. Bueno, hola, mi nombre es Denise. Denise, pertenezco a Sirenaica desde que tenía como ocho años. Ingresé por la red coral escolar de Medellín, de la cual ahora hago parte siendo docente y transformando vidas de niños de diferentes comunas de Medellín. Para mí Sirenaica fue como una apertura al mundo musical. Fue como una gran puerta que se me abrió en un momento de mi vida muy importante y donde descubrí muchos mundos a través de la música. Conocí personas muy importantes para mi vida que actualmente son mis amigos y con los cuales tengo historias muy bellas que contar y muchas anécdotas de las cuales reírnos. Sirenaica es una casa, es un espacio, es un hogar que trasciende el espacio y el tiempo porque es una experiencia que queda marcada para ti durante toda la vida. Entonces es un programa de transformación y de amor porque el amor siempre ha sido la herramienta más poderosa que ha tenido Sirenaica para cambiar la vida de las personas a través del arte. Mi nombre es Julio César Molina Montoya. He pertenecido a la Fundación Sirenaica más o menos desde los ocho años. Ha sido un proceso bastante interesante, mucho aprendizaje, muchas experiencias, anécdotas por contar. Es una escuela realmente interesante para todas esas personas que somos soñadores, que queremos llegar a desarrollar proyectos en grande, que queremos aprender de la música, de la cultura, del arte, del amor, de la familia. Y pues nada, agradezco un montón haber pertenecido a este proceso. Le agradezco a Isabel Mejía, a María Laida también, también por ser como las personas guías y claves en este proceso. Actualmente estudié producción musical y ahora estoy estudiando ciencias políticas. Dos mundos totalmente diferentes, pero siempre encaminados como en la cuestión y en los valores que le inculca a uno Sirenaica, que son del amor, de aprender, de guiar. Y pues nada, aquí aprendiendo para trabajar con la comunidad. Y les mando un saludo, un fuerte abrazo a todas esas personas que están iniciando el proceso en Sirenaica y obviamente a los compañeros y a la maestra. Hola, soy Lili Ojeda y canté en la Red Coral desde el 2002, después en el Coro Juventus hasta el 2012 y hace siete años que estoy viviendo en el extranjero y ahora estoy terminando mis estudios de canto jazz en el Conservatorio de Viena. Y por supuesto que mi experiencia en la Fundación Sirenaica fue crucial al momento de decidir mi profesión como músico. En esta etapa de mi vida se forjaron muchos aspectos de mi personalidad como mis talentos, mis gustos y estuvieron influenciados en parte por todo lo que me brindaron. Y considero que este proyecto es muy valioso y que puede tocar la vida de muchos niños y adolescentes como la mía. Y bueno, muchas gracias por este regalo de vida y un saludo para todos. ¡Chao! Hola, hola. Soy Sebastián Almanzar, músico, director de orquesta. Pertenecí a Sirenaica desde sus inicios, cantando en el Coro Juventus, pasando también por el primer proyecto que fue la Red Coral Escolar de Medellín con Milton Rodríguez, quien fue mi profesor en ese entonces. Y nada, tengo muchas, muchas palabras de agradecimiento siempre para todo el equipo de Sirenaica, María Elaida, Isa Mejía, Camilo. Considero y creo que están haciendo un proyecto por la ciudad y por Colombia impecable y espero que continúe y sigamos recibiendo apoyo de otras entidades para poder continuar con este trabajo. Los recuerdo con mucho cariño y les deseo siempre lo mejor. Hola, soy Alexandra García, actriz y directora de Artes Escénicas del Centro de Investigación Cinematográfica de Buenos Aires, Argentina. Actualmente vivo en Barcelona, España. Aquí trabajo como cantante en una orquesta y profe de teatro y música en diferentes colegios y espacios artísticos del país. Mi paso por la Fundación Sirenaica comienza en el año 2001, en mi niñez, y es un proceso maravilloso de nueve años, momento en el que yo decido irme a Buenos Aires a estudiar mi carrera artística profesional. A Sirenaica no le debo solamente mis conocimientos artísticos y culturales y de las artes escénicas en general, sino también el trabajo interno que se trabaja con ellos, lo que es la pasión, el manejo de las emociones, el esfuerzo, el trabajo en equipo y un sinnúmero de herramientas necesarias para la vida. A pesar de que yo no estoy físicamente con ellos, yo sé que hago parte de la Fundación Sirenaica. Mi nombre es Natalia Arango, soy licenciada en Música con énfasis en Canto Popular de la Universidad Adventista de Colombia. Actualmente me encuentro viviendo en la ciudad de Barcelona, iniciando mi carrera como cantante solista y en busca de una especialización con enfoque en pedagogía musical. Todo esto gracias a lo que Fundación Sirenaica sembró en mí. Comencé a los siete años en el programa Red Coral y fui pasando poco a poco por cada uno de los coros de proyección de la Fundación hasta llegar al Coro de Juventus, con quien tuve la oportunidad de participar en festivales y concursos a nivel nacional e internacional en países como Perú, México, Ecuador y España. Hoy agradezco infinitamente, además, porque pude formarme como profesora con la metodología de la Fundación y enseñar a niños y niñas de la ciudad de Medellín lo que alguna vez ellos me habían enseñado. Desde ahí mi amor por la pedagogía y por enseñar a otros lo que aprendí. Agradezco infinitamente a Sirenaica por su amor incondicional con cada uno de sus cantantes, por todo lo que nos enseñan y por su gran labor en la ciudad de Medellín con cada uno de nosotros. Infinito amor para ustedes y que Sirenaica sea eterna. Es Fundación Sirenaica un corazón inmenso que le ha dado apogida a muchísimos niños, niñas, jóvenes, artistas de la ciudad de Medellín. Gracias, porque a mí me cambió la vida al darme la posibilidad de ser profesora. Ir a donde están los niños con talento y necesitan formación. Eso ha sido un privilegio. De verdad, Fundación Sirenaica en sus 20 años, copa arriba y salud. Que sean muchos, muchos más. Gracias por tanto.